Muy buenos días, sean todos ustedes, gracias por participar de esta importante ceremonia de promulgación de normas sumamente trascendentales. Un saludo para el Presidente del Poder Judicial, un saludo para el Embajador Wagner, para los ministros y congresistas que el día de hoy nos acompañan en esta importante reunión. Bueno, yo quiero empezar manifestando de que este acto tiene una enorme relevancia para el Perú, para nuestro gobierno, pero sobre todo para los millones de peruanos y peruanas quienes con su esfuerzo y compromiso vienen contribuyendo a los cambios que requiere el país. La promulgación de las tres reformas constitucionales que fueron aprobadas abrumadoramente por la ciudadanía exactamente hace un mes, el 9 de diciembre del año pasado, es una muestra del afán de colaborar y contribuir en las decisiones importantes del gobierno y del Estado por parte de todos los ciudadanos del país. Quiero agradecer por ello a todos los peruanos por su participación y entrega en este proceso de cambios. Este es el resultado de la voluntad de millones de personas que se expresaron en las urnas y decidieron apoyar el camino de reformas institucionales para construir un país mejor. También quiero agradecer a todos los congresistas que apoyaron y se sumaron a este proceso de reformas. Su apuesta que hoy consagramos ha sido importante para avanzar en este camino. La promulgación de las tres reformas es un paso fundamental hacia la construcción de una democracia sólida, con instituciones eficientes y libres de corrupción, y con una ciudadanía empoderada y vigilante respecto a la labor de sus autoridades y el futuro del país. El ministro de Justicia ha hecho un resumen de lo que se trata estas tres reformas constitucionales. La creación de la Junta Nacional de Justicia es un enorme paso hacia adelante que el nombramiento y ratificación de jueces y fiscales esté en mano de una institución sólida, autónoma e independiente y que deje atrás la triste historia del Consejo Nacional de la Magistratura. En sus manos estará la construcción de un sistema de administración de justicia más eficaz, más justo, más oportuno y más competente. Los audios de la vergüenza y la enorme crisis del Consejo Nacional de la Magistratura han dado lugar a un proceso de reforma participativo y profundo que estamos seguros contribuirá a fortalecer la democracia y la institucionalidad. Como sabemos, aún queda pendiente un paso muy importante, que es el tratamiento y aprobación del proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que el Ejecutivo ha presentado y que esperamos sea aprobado en el Congreso con la premura que la situación requiere. También es importante el financiamiento de los partidos políticos. Como afirmé hace algunas semanas, los peruanos queremos más y mejor control sobre el financiamiento de los fondos que manejan los partidos políticos, no al lavado de activos, no al dinero sucio financiando la política. La promulgación de esta reforma es fundamental para incrementar la transparencia de las campañas electorales y para consolidar la democracia. De igual forma, se promulga la reforma sobre la no reelección de congresistas. Los peruanos se han expresado respecto a la necesidad de que exista un recambio en el Congreso. A partir de esta reforma viene un proceso de renovación de la política e invito a los actuales congresistas y dirigentes políticos a acompañarlo, comprometiéndonos todos a formar nuevos cuadros para que esta renovación sea eficiente. Somos conscientes del impacto y envergadura de estas reformas, pero también somos conscientes que son insuficientes. La Comisión Wagner y los miembros que lo acompañaron y que están aquí presentes, contribuyeron enormemente al diseño de siete proyectos de reforma del sistema de administración de justicia que han sido presentados ante el Congreso hace seis meses y que esperamos sean tratados con prontitud para seguir avanzando en el camino de reformas emprendido. Todos somos conscientes que se requiere una reforma política de mayor profundidad. Por eso, hemos convocado a un grupo de especialistas en la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política que están trabajando con compromiso y autonomía en la generación de proyectos que serán presentados oportunamente ante el Parlamento para su tratamiento. Como dije el mismo día que asumí el cargo, el 23 de marzo del año pasado, dos de nuestras prioridades son la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, cuestión que quedó plasmada como los ejes uno y dos de la política general de gobierno que está establecida en el Decreto Supremo 056-2018 de la PCM. Pero mucho más importante, son prioridades para los peruanos que la reclaman hace años, que acudieron masivamente a votar en el referéndum y que se manifiestan ante actos de corrupción o de defensa a la impunidad. Hoy podemos decir con claridad que estamos dando pasos importantes en ese sentido, pero también que falta mucho por hacer. El camino de las reformas y del fortalecimiento de la democracia y sus instituciones sólo puede ser exitoso si todos los poderes del Estado colaboramos y ponemos metas comunes. Nuestro país requiere instituciones sólidas y firmes en la lucha contra la corrupción, que es una tarea de todos. Reafirmo el compromiso de mi gobierno para fortalecer nuestras instituciones democráticas e invito a todos a comprometerse con las reformas necesarias para construir un país mejor. La crisis que atraviesa el Ministerio Público se ha visto expresada en una gran cantidad de hechos durante los últimos meses. La remoción por parte del Fiscal de la Nación del equipo especial de investigación del caso Lava Jato fue el punto de quiebre en el que la ciudadanía salió a expresarse masivamente a las calles. En ese contexto de severa crisis, desde el Ejecutivo reaccionamos con la rapidez y firmeza que la situación exigía, llevando adelante una serie de medidas destinadas a la solución de esta situación. La posterior renuncia del cuestionado fiscal de la Nación ha sido un paso adelante. Y otro importante avance es que la propia institución sea la que declara en emergencia. Creemos que el Ministerio Público requiere de reformas que evite que situaciones como esta se repitan en el futuro. Todos los sectores hemos coincidido en la urgencia de abordar el problema del Ministerio Público y en la necesidad de su reorganización. Por eso saludamos que se estén diseñando proyectos de reformas del Ministerio Público desde diversos sectores. Creemos que esos proyectos, incluido el proyecto de ley que presentamos, deben ser tomados como insumo para elaborar por los canales institucionales una ley que fortalezca a esa institución, conservando su autonomía y generando los mecanismos internos y externos para que no dependa del arbitrio de una sola persona. El país requiere contar con un Ministerio Público sólido y autónomo que cumpla con efectividad su función, cuente con fiscales idóneos e intachables y luche firmemente contra la corrupción. Todos y el Poder Ejecutivo también contribuimos al fortalecimiento y modernización de las instituciones y a la consolidación de la democracia en el Perú. El proyecto de ley de emergencia del Ministerio Público que el Poder Ejecutivo alcanzó al Congreso de la República es un proyecto de ley que es perfectible y que busca, tal como lo ha manifestado la actual Presidenta del Ministerio Público, solucionar el problema de la institución y con el reconocimiento propio de la máxima autoridad actual del Ministerio Público de declarar en emergencia la institución. Yo estoy seguro que en el Congreso de la República, tomando como referencia el proyecto de ley, la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, las propias iniciativas del Ministerio Público y otras que especialistas hagan, van a terminar por dar una norma que permita superar definitivamente la actual situación. Por último, manifestarles que también con el Premier hemos suscrito el Decreto Supremo denominando al año 2019 como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Los avances que hemos logrado durante el año 2018 en la lucha frontal contra la corrupción tienen que ser fortalecidos y profundizados en el presente año 2019. Estamos ingresando a un momento decisivo. No puede haber marcha atrás en el combate a la corrupción que le cuesta al país, según los especialistas, 10 mil millones de soles al año. Tenemos la oportunidad histórica de reencauzar el país con sentido de urgencia, pero también con esperanza lo haremos con el respaldo de todos los peruanos. El desarrollo sostenible en nuestro país es inviable si esta situación de corrupción persiste. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en eliminar este grave problema que carcome las bases de nuestro Estado. De poco nos habrá servido el crecimiento económico que hemos alcanzado. producto principalmente del esfuerzo de peruanas y peruanos honestos y trabajadores si la corrupción permanece desviando cada vez más recursos públicos en beneficio ilícito de unos pocos. Nuestro primer lineamiento de gobierno es integridad y lucha contra la corrupción. por ello en esa práctica que se tiene desde el año 1963 hace 55 años de ponerle un nombre al año hemos verificado todos los años y ninguno se refería a este tema tan importante y prioritario para el país como es la lucha contra la corrupción. hemos visto oportuno el gobierno de que habiendo temas sumamente importantes en el tema de salud educación saneamiento básico desarrollo de infraestructura crecimiento económico luchar contra la violencia contra la mujer temas sumamente importantes reducir las brechas disminuir la pobreza combatir la anemia todos esos aspectos relevantes para el país serán atendidos por cada uno de los sectores y por el gobierno en su conjunto pero si queremos resumir la prioridad del gobierno es la lucha contra la corrupción y la impunidad y ese es el nombre que también hemos decidido para que este año 2019 lleve en todos los documentos. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero